Ah, ¿sabes qué? Puedo hacer un papelito y pongo TweetCam. Ah, sí. No te hago un pirater. También. Hola, ahí pusimos. A veces me voy a aparecer. En minutos, en minutos, TweetCam. Espero que no se te vean. ¿Se ve? Otra. ¿Se ve? ¿Me escuchan? Ah, porque la gente me va a responder ahí. Ah, no, no, no. ¿Está? Ponemos pantalla completa. Dale. Y yo ahora le voy a ver un bate y la basura de la pantalla. Y yo voy a poner unos cartelitos. Ah, ok. Esa, gracias. ¿Cómo andan? En unos minutos se vienen las TweetCam, eh. Mi letra es un espanto. Pero bueno, es lo que hay. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No? Un saludo para Vicky Costa. ¡Pilu, Chávez, un saludo también! ¡Hola! Valentina, un saludo. Estoy intentando ver todo, hermano. Hace mucho que no hago esto. Lo hice creo que una vez en mi vida ahí. ¿Sí? Maca, olvídate que le voy a preparar una jugada a los chicos. Y Tiago va a ser el que más se va a tener que cuidar. Porque fue la cabeza, el cerebro de todo esto. De todo lo que me pasó. ¿Cómo andan? Bueno, van a venir Kevin y Matt para la TweetCam. Así que prepárense. Vayan preparando preguntas que le quieran hacer. A ver. Un saludo para todos los que me están pidiendo que le manden un saludo. Ya son muchos, no puedo venir a tantos. Pero bueno. Un saludo a Ailu. A Mel. Tirales huevos. Es buena la de los huevos, ¿eh? La voy a pensar. Un saludo para Materi. Matariel 5. Para Kiari. Débora. Uno para Luca. Avisame si sale. Tiago, cuídate. Tiago, cuídate. Ahí estamos. Bueno, acabo de terminar el programa de combate recién. Así que, nada. Estamos esperando a que bajen los chicos porque claramente están en el estudio. Terminando los juegos, cambiándose, agarrando sus bolsos. Y yo después me voy a tener que ir a hacer notas. Claramente para ustedes. Así que, ¿les gustaron los juegos nuevos de afuera a la palestra? Después el fútbol tenis. Estuvieron buenos, ¿no? Yo quiero jugar al fútbol tenis. Me re divierte. Igual sería un desastre, seguro. Pero bueno, ¿les gustaron? Guau, saludos de Swipacha. Un beso muy grande también desde acá. Todos me piden saludos. Ya no puedo saludar tantos. Yo quiero que me digan si les gustaron los juegos nuevos. A ver. Sí, qué bueno. Me están haciendo jodas desde atrás de la cámara. No puedo... Sí, yo te juro que me retiraría así en ese que... ¿Vieron con mi hijo Mac tipo Swatch? Bueno, yo también me tiraría. Un beso para Concordia. Entre Ríos. Otro muy grande. Bueno, estamos esperando a la espera de Kevin y Matt que bajen. A ver, ayúdenme, ayúdenme antes que vengan los chicos. Ideas para la joda. Ya uno me tiró una muy buena que es la de poner harina en los zapatos de algunos de los chicos antes de que entren a jugar y que con el agua se les ha medido masa. pero el problema es que eso puede jugarles en contra un poquito en algún juego. Entonces tengo que ver con producción que se los haga pero que después les permitan volver a hacer el punto claramente para que no haya desigualdades. Pero... Saludos para Uruguay. Ay, guau, ¿cuántos lugares nos están escribiendo? Tengo que... Conteado me voy a vengar y mucho. Un beso a tierra del fuego. Notas en linda. Hice notas en lindas. Ah, eso ya que estoy... Aprovecho acá lo voy a aclarar. Siempre me piden notas en lindas, notas para yo edo. Yo hago las notas. El tema es que no queda en mí qué sale y qué no. Claramente. Las notas hay un montón. Después es la producción que elige. Qué notas van a salir. Qué notas no. Y si les da el tiempo o no. Porque imagínense que también es prioridad los chicos que tienen que jugar claramente los juegos. Y ahí están viniendo... ¡Hola, bebés! Miren quién viene. ¡Hola, bebés! Los voy a dejar con un galán. El señor Matt. Así que muchas gracias. ¡Qué lindo, bebés! Les cedo el lugar a Matt y yo me das notas. Gracias. ¿Ya está prendida? Sí, anda. ¿Tenés que hablar? ¡Hola! ¡Dale, dale! ¿Cuánta gente hay, chicos? 1.350. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Eh... Nada. Yo muy contento, ¿sí? Voy a proponer a ver los que me bancan. Ah, Aldi... Ahí de Vega 14. Eh... Nada, me envió una foto ayer. Ya voy reconociendo a todos los fans. Eh... Un saludo muy especial a las ferraristas que me bancan siempre. Eh... Siempre están... Hinchando por Matt. En las buenas, en las malas. Eh... Les quiero agradecer. Porque por el apoyo de ustedes y todo. Hoy tuve un muy buen día. Y bueno, que le sirvió al equipo para... Eh... Para poder lograr la victoria, ¿sí? Eh... Quiero pedir algo. ¡Hola, Marcos! ¡Hola, Marcos! Y bueno, mi Twitter es... Arroba... Al 64, ¿no? Sí. Matías de Ferrari. Eh... Esto es un TT. Es tarea para el hogar, ¿viste? Tarea TT. Tarea para el hogar. Ahora... Eh... Cuando quieran. Eh... Hoy o mañana. Eh... Dos ama. Ah, me quedé con cero. Hoy o mañana. Seis. Bueno, perfecto. Eh... Nada, quiero que... Como siempre... Que nos digan... Que me pregunten cosas. Que me pidan cosas. Que haga. Ahora está llegando Kevin. Yo estoy, ¿ves? Acabo de terminar del vivo. Eh... Nada. Va subiendo un montón esto. Sí. 1748 ahora, chicos. Eh... Nada. Ahora llega Kevin. Ya ha cambiado. Yo me voy a cambiar. Eh... Quiero pasarles... Un chivo. No es este. Ay, no. Estoy muy chivado, pero... No es este. Eh... Quiero que me escuchen... Todos los lunes. Todos los lunes. Todos los lunes. Eh... Vamos a pasar el chivo. Eh... Los lunes. Por radio. Ya algunos me habrán escuchado ayer. Eh... Ya nada. Confirmamos que vamos a estar ahí. Hasta ayer fui a probar nada más. Eh... Por ahí no seguía, pero la verdad que me trataron muy bien. Y nada. Y hoy hago un tema económico que... Que me sirve. La verdad. ¿Sí? Para sumar. A fin de mes. Obviamente. Oye, sí. Bueno. Lunes por Radio Doppler. Punto con punto ar. Es radio online. Se llama... Rabiosos por lanche. Eh... 20 horas. Esa es la cita. ¿Sí? Ya esta semana voy a hacer el Twitter y el Facebook. Así vinculamos por ahí todo. Eh... Nos pueden llamar por teléfono a dar invitados de lujo. ¿Sí? Todos los chicos del programa. Eh... Y mucho más. Obviamente. Y vamos a sortear cosas. Eh... ¿Por qué no? También dinero alguna vez. Vamos a ir creciendo justamente con ustedes. Pero nada. Les dejo la cita. Lunes por Radio Doppler. Punto con tu ar. Rabiosos por la noche. 20 horas. With Matt. Acá pongo 6. Yo quiero aclarar que una vez alguien puso love out. En vez de 6. Tweetear. Y se fueron todos para su casa. Son 7 y 8 minutos. ¿Sí? Eh... Yo me tengo que ir 8 menos cuarto. ¿Sí? Porque tengo una reunión por acá cerca. Le quiero mandar un saludo muy especial. Eh... A una persona muy especial de mi vida. ¿Sí? Se llama Sol. No voy a dar más datos. Pero nada. La verdad. La amo mucho. Y todo lo que estoy sintiendo. Me encanta. ¿Sí? Bueno. Voy a empezar a leer un poco. Ah. Ya están metiéndole al hashtag. Al TT. Hashtag. Hashtag. ¿Para qué está? Hashtag. 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 Matt. Vamos a ver. ¿Sí? Hola Marcos. Hola Marcos. A ver. Preguntas. ¿Qué opinas de Seligna? Es Selig más Flor Vigna. La verdad que... No. Me caen muy bien. ¿Sí? Están desde la primera temporada. Eso me da un poco de vida sana. Porque a mí también me ha gustado estar desde la primera. Desde el vamos crecer con el programa. Con todo. No. Me tocó, bueno. Entrar en la segunda. Como todos saben. Pero la verdad. Estuve muy conforme y contento. Decid un segundo. Una pausa. Un segundo. Pausa. Un segundo. Perfecto. ¿Qué ejercicios hacer para la espalda? Dice uno. En el caso de ir a un gimnasio. Bueno. Voy a tirar los ejercicios. ¿Sí? Hay uno que es polea. Con la polea. Esta que está acá. ¿Sí? Y se llama tras nuca. ¿Sí? Lo haces con poco peso. Porque te puede joder esta parte. Que son las cervicales. Y el trapecio. Bien derecho a la espalda. Bajas. Bajas. Lento. Subís. A velocidad normal. Bajas lento. Tuca. ¿Sí? No sé cuáles son tus objetivos. Pero ese es el ejercicio. ¿Sí? Después va a variar la cantidad de repeticiones y todo. Otro ejercicio. Lo mismo polea. Pero al pecho. Y lo mismo también que lo agarra cerrado. Tanto las manos. Subinador como el otro. Contrario. Al pecho. Tu. Tu. ¿Está bien? Esos son los más efectivos. Después está dominadas. Pero es ya otro nivel. ¿Qué es lo que más te gusta de solo? La verdad que me enamoró todo ella. ¿Sí? Puedo decir hasta que estoy enamorado de sus virtudes. Tanto como sus defectos. Que todos tenemos defectos. Dicen que se tilda mucho. Bueno. Espero que se solucione ahora. ¿Sí? ¿Verdad que tiene el verde pensado lesionar a Paio para que venga Gonzalo? Totalmente incierto. ¿Sí? Mandame saludos. Melina Cuba1. ¿Qué me gusta del sol? Todo la verdad. ¿Viste? Cuando decís. Es una muy completa. Me gusta lo especial. Y que me siento cuando ella está conmigo. Y demás. ¿Volverías a ser rojo? Yo ya aclaré. ¿Sí? No es que no me importan los colores. Pero es como que siento mucho cuando estoy en un color. ¿Sí? Y quiero ganar todos los puntos. Quiero. Armamos el equipo ahí. Y tenemos por adelante. Un saludo muy especial a todo Tupumán. Tiago se está agarrando sus partes íntimas. Ahí. ¿Sí? Pero bueno. Le mando un saludo muy especial. Estos días jugamos a la pelota. Acá por Palermo. Y. Matri. Vuelve al rojo. Ya lo respondí. Verde una pasión. En este momento. Chau. Dani Borro. Que me va a enseñar algo de locución. Bueno. Mandá saludos a todo Tupumán. Vamos a mandar a Candel35. Pónganse nombres copados chicos. Por favor. ¿Con quién te llevas peor de los de combate? No. Chau chicos. Hasta mañana. Qué lindas esas chicas. Bueno. No. No. La verdad. Trato de llevarme bien con todo. ¿Sí? Esto además de que parece que nos venimos a advertir y todo. Es que en un trabajo. Si hay que cumplir horarios. Tenés un sueldo. Entonces. Hay que respetar. Y todo. ¿Dónde está Kevin? Está viniendo. ¿Sí? Está llegando ya. Se está cambiando. Él viene. Los dejo durante 10 minutos. Tup. Hasta 8 menos cuarto. Yo me quedo. El 15 minutos. Tup. 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 Quiero que opinen un poco. De qué les pareció el día de hoy. ¿Sí? Todos los juegos nuevos que hubo. Y demás. Más preguntas. Más preguntas. Más tendrías problemas. Ay Dios. Azul Fit Gonza. Un saludo muy especial para vos. ¿Sí? Si yo como favoritos. Acá. ¿Qué pasa? A lo mejor no toco nada raro. ¿Sí? Hola Brenzi. Ahí. Ay chicos. Ay no. Estoy llegando a Kevin. Es muy enorme. No pasa por la puerta. Chicos. Los dejo un minuto. ¿Así? ¿Así? ¿Así con Kevin? Perfecto. Perdón. Me mojaste hacer así. Bueno. Usa esa. Usa esa. Sí puede. Mira con mi culito. Claro que se. No puedo. Si lo dejo solos con Kevin. Sí. Que está muy facher. O está deportivo y facher. Esto es así. ¿Sabes si? Sí. ¿De acá? ¿Cómo es esto? Tenés que hablar. Mira. Es que tenés los mensajes. Sí. Que no pongas logout. Sí. No pongas nada. ¿Qué logro? Esto. No toques nada vos. Tenés que hablar y saludar. Hola. Pero es Mac. Bueno. Mac sus hermosos. Ay que lindo. ¿Tú qué lo hacés? ¿Qué hora? Hola. ¿Ya está? Habla. Ah. Bueno. ¿Qué hago? Sí. Hola. Micrófono 1, 2, 3, 4. No sé. ¿Qué hago? Nada. Pregunte. Sí. Sabrá. Bueno. ¿Vieron el programa de hoy? ¿Eso es para mí? Sí. Si alguien te va mejor del rojo y del verde mando un saludo. Te mando un saludo. Catalina Giannini. Y siempre el otro. A yo también te amo. Guarinet. Santiago también. Aguante. Te mando saludos a Santiago también de vuelta. A Melamonaio. Santiago ya te mandé tres veces. Te mando de vuelta. Y bueno. Nada. A ver. Pregúntame cosas. Porque no sé qué estoy haciendo. A ver si me pongo nada. Ahí. ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí va. Eh... ¿Cómo me gusta o no? Complicada. Ah. Yo voy a preguntar. Si te me gustaría pasarme al verde. No. Todavía no. Por lo menos. Si aparecí. A ver. Se tilda un montón. ¿Soy? No sé. Me mando para acá. Así que no sé. ¿Qué onda con la máquina? Agustina Ruiz. Ah, yo no te conozco. Te mando un saludo. Oh, te tenía que agregar. Bueno. Hoy te sigo. Apenas darlo acá. Y recupero el celular. No sé dónde está. Así que. Agustina Ruiz. Agustina Ruiz. Agustina Ruiz. Agustina Ruiz. Agustina Ruiz. Agustina Ruiz. Te mando un saludo. Te quiero. ¿Qué equipo de fútbol? Independiente. Pero igual no entiendo nada de fútbol. O sea, si me ponían el fútbol tenis perdía de una. Fija. Y Perrin02 pregunta si puedo ganarle a Matt cuatro veces seguidas. Es probable que pueda. Pero estoy en eso. Estoy trabajándolo. De a poco. Ya iba a ganar. Yo bien con todos. Yo muy bien con Sergio. Yo muy bien con Flor. Cristian. General con todos. El del verde y el rojo. Y no sé. Es difícil. Para mí de las chicas. El mejor es Flor. Del rojo. Y del verde. Bueno. Con Guimar. No. Lo de. Me preguntaban de Sol. Si tenía que haber autonominado. Creo que no. Micaela. Sí. No sé. Recién la conocí. La crucé recién en el pasillo. Así que. No pude hablar mucho de la salud. No sé. Antonu pregunta si tengo novia. No. Tengo novia. Por eso. Estoy soltero. Mi deporte preferido. Cualquier tipo de deporte. Contacto. Me gusta. Específicamente. MMA. Veo mucho. Lo que es Strikeforce. Y todo. UFC. ¿Cómo era otro? Bueno. Un par de estos. Mando saludos a DanaRrios16. Para que se me van. Jimena. Te mando un saludo. Me ando recién. ¿Cómo haces para tener ese gran físico? Saludos de la verdad. Santo. ¿Qué? Pregunta cómo hago para tener el físico. Bueno. Es constancia. Dieta. Y entrenamiento constante. Todo el tiempo. No cansarse. Quien es la marina del rojo y el verde. Y son todas lindas. Así. Me las pongo en desafrito porque después se complica la vida. A ver. ¿Por qué no me pones atrás de Gonzalo? Es una pregunta bastante complicada. Pero. Pues estoy jugando en un equipo. Y a veces hay que hacer lo mejor para el equipo. Más allá de las afinidades que tengamos nosotros. Yo cuando juego al equipo. Dejo atrás lo que. Mi preferencia como persona. Y veo cuál es lo mejor para el equipo. Fue una decisión en conjunto. No era. Digamos. Al doble para mi. Mi situación en este momento. Con Congo. Bien. No hay problema. Jugamos. Es como un juego de. De ver quién. Quién se va superando. Pero bueno. Estoy tratando de alcanzar. No tengo idea de las denominaciones. Porque todavía no hablamos. Va a ser. Rejaron del camarín para acá. Así que no pude hablar mucho. Agustina. Si saliera con una jercoqunista. Depende. ¿Por qué no? Todo se puede. Romy. Dale. También te voy a seguir. Te mando un saludo a Rochi o Maga. Algo me cuenta. Esta es la primera tweet. Aunque estoy haciendo. Así que. Bueno. Fíjense. No, no me gusta la China. Somos amigos. 22. Es mi edad. Max se fue al baño. Pues se sintió mal. Así que. Bueno. Voy a volver el platito. Acá dicen que diga que soy hincha de Belgrano. Y que mando saludos a Agustín Pirata. Bueno. Eso. Te mando. Parejas milagros. Dicen. ¿Me mandas salos? Sí. Te mando salos. Para vos. Me agrada azul. Me cae bien. Me da chica. Saludos Agustina. Armando. Bueno. Acá me mandaron a Agustina. Te mando saludos. Y te voy a decir. Y te voy a decir. Apenas. Ahora me salió. Apenas. 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 Y te voy a decir. Y te voy a decir. Y te voy a ir con lo que pasa. Apenas. 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 Y acá dice. Adivistar. Que no la saludo. Está bien. No te saludo. No mentira. Saludo. A Micaelista. Mica. Mi Sevista. Ok. Mi Sevista 1. Te mando saludos. A Corrientes. Te mando saludos. Que los llevan camo acá. Un beso. Y me hallan las vacas. No mentira. Tuve el chaco. Así que no. No soy un cambio. Y había un montón de Corrientes. Conoce amigos. Pero bueno. Dice que ese estilo. Hace algo. No sé. ¿Crees que baile? Mando un saludo a Dai Minaglia. No me ignores. Bueno. No te ignoro. A Dayana también le mando otros saludos. Le digo a Matt. Que les enseña a hacer el baile de la segunda generación. Bueno. Le digo a Matt eso. No lo conozco a Dai Minaglia. Le voy a preguntar. ¿Me gusta Flor? No. Me examina. Te mando un saludo. Te sigo en Twitter. Luz Fresno. ¿Quién te regaló una capa muy hermosa que han visto en el programa en uno de los casos? ¿Cómo se dice capítulos? ¿Episodios? Bueno. Eso. Clarita dice que bailo re bien. Te agradezco. Pero esto siga mejor. ¿De a poco? Romy dice si me pasara el equipo verde. Todavía no. Bárbara Esquenón. Dice que les manda saludos. Quiere ser popu. Viene ahí. No hay que ser divina. Hay que ser popu. Así que te mando un beso, bárbara. Odio que te hagas el canchero, idiota. No hagas... Ah, mirá que lindo. Bueno, Luz, mi alien. Te mando un beso. Espero que te vaya bien en la vida. Sí, como no. Paramos. Ah, me tengo que grite mal. Sorry. No precipique. Te mando un saludo al equipo rojo Flor. A Entre Ríos le mando dos saludos. ¿Y qué onda? Y me viene a hacer una nota mientras hago esto. Genial. Que bendecía y a Sol que está buena. Le digo a Sol que está buena. Me dio en la final y espero que sí. Le vuelvo a decir a Sol que está buena. Te mando un saludo a Karo Serina Noé. Nico está en combate. Muy observador a Karin21. Ando, te regalo otro medio para vos. Mi cucha pay. Te mando un saludo porque decís que soy... Sos Mica. Ah, bueno. Mica, te mando un saludo porque decís que soy tu hilo. Una genia. A Karo Gutiérrez. También otro beso para Córdoba. Bueno, chicos, la mayoría de quienes lo sigan, de a poco voy a ir anotando y voy siguiendo a ustedes. Así que no se preocupen. Apenas agarro mi celular y antes de seguir. Mando saludos a Córdoba. A ver, voy a leer un par de cosas. A ver. Ebe Herconi te dice, amo como bailaste bien. Así que muchas gracias. Voy a seguir bailando. Así que espero que te guste. Te mando un saludo a Sabri. Tama. También te voy a poder seguir cuando pueda. Tama. Tama. Mañana nominamos, es verdad. Todavía no pudimos nominar. Y ni siquiera va a volvernos. Así que hay que esperar. Mando saludos a Tucumán. A Natucu. Sí. Volvió a Matt, chicos. Volvió a Matt. Espéndanse. Matt. Te llaman. Dos superhéroes, chicos. Ya acepté que él sea mi contentante de superhéroes. Me gusta que haya aceptado, pero ya era hora. Era hora. ¿Ciró contra quién? Díos espectante. No, pero Acosta siento que en este momento es mi único rival y siempre estamos ahí en las puntuaciones. Es verdad. Damos. Estamos aquí. Son los puntos más peleados de la semana. Y mira, estoy comiendo una manzana. Y está comiendo una manzana, chicos. Es un super... Es una super manzana. Para mí, te dieron algo antes. Que vos llegaras. ¿Qué te dieron? Así que vamos a hacer. Poner una canción de superhéroes acá en YouTube. Eh, en YouTube. YouTube. Ahí está. Casi me confundí. Casi me confundí. En mi casa siempre me salta otra cosa. Eh, vamos a hacer... Superman. Ah, mira. ¿Cuál es la canción original? ¿Cuál es la canción original? A ver si los chicos se entienden. ¿Por ahí? Esta es esa Ah, le aplico, pero es que hay 33 minutos Esta es de 4, ahora responda Ah ¿Pero es esa? Esta es esta Vamos a ponerla de fondo chicos Nos trajimos las capas Las dejamos Si Este es el un kick Debes ser un pico Que siempre la estoy cuando hay que hacer pico ¿Quieres pico? Me compro un metro chico, si no Ya se esta casado Te casas con una joda Creo que me gana Ahí va Me gana Esta bueno Quiero que nos pidan Canciones de super héroes Cosas de super héroes No se, hagan No se, que se se, hagan una mortal aca atras ¿Que hacemos? Matuela No, es el fondo Pero bueno Me gusta la saca No, 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 no No, 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 no... No se, me encanto a mi Pero no, 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 no Bueno, no, no No se, me encanto a mi ahora les pasamos el numero de Kevin si en un rato mangamos un toque ya volvemos con ese pequeño corte vamos a la tanda che 2080 chicos explotados contesten 2 o 3 preguntas para esta camara ahora te llamo y las mas picantes ya empiecen a mandar las preguntas mas picantes que se les ocurran pueden hacer un truco de superhéroes cami cami 12 preguntas si ahi vamos a ver quien tiene la mejor pregunta chicos la tienen que tirar ahora tienen 3 preguntas las mejores 3 se ganan que Mati y yo le sigamos que opinan de Mika Biciconte vino hoy vos que opinas a muy grandes rasgos la verdad recién me la cruce y no cruce muchas palabras pero bueno es linda de chica bueno ya estoy casado no puedo opinar de eso tengo mi escudo aca ya tuve mis entredichos en la segunda temporada cerca de la final pero recien acabamos de hacer una nota y esta todo bien espero que Mika vuelva a la puerta y a mi me tengan en cuenta que va a ser un equipazo de ese conjunto con Congo si es que también tiene la oportunidad se animan a dar un pico como lo vas a hacer un pico que se que bailar si podemos bailar cual tema quieren que bailemos digan el tema que quieren que bailemos y lo bailamos el superman quien se cree el mas fuerte bailen 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 yo creo que estamos muy parejos si vamos manejando si que tema quieren que bailemos si tendria que ser mas cortito si bueno tengo que hacer si no al se se va a ser cuando va a ser en Bueno, otra cosa mariposa chicos, por favor. Estoy pasando un poco mal. La desgastaba. Una vuelta y se tu te campan muchas veces y conté. Si. Y luego después. La verdad ahí, yo la conocía muy, viste, el personaje que hacía en combate. Porque decía, uh, che, esta chica se hacía pronta. Y conocí en un lado, viste, interno de ella. Ella es una leona, ¿entendés? Siempre a todos los puntos y los terminaba ganando o cerca de ganar. Eso es lo que me gustó. No importa si ganás o perdés. Es la entrega. Es exactamente lo que hice mal. Pero yo no la conozco porque me parece muy bueno eso. Yo no la tenia en cuenta. Pero ya es bueno tener una fonseta distinta a la que se le hacía en el juego. Obvio. Haber mas preguntas. Falta una pregunta. Pará. Ah, pará, duelo de flexiones. Esa, ¿eh? Por esa y nos vamos. Duelo de flexiones. Esa y nos vamos. Esa y nos vamos. Otra favorita. No lo van a ver. Claro. Bueno, duelo de flexiones, no. Para la próxima. Si quieren como una barra de dominadas, a ver. No se va a morir nada. Esa es. Para, hagamos que hacer. Ahora, uno, dos. Esa es. No se va a morir nada. No se va a morir nada. Esa es no me gusta. Oigan, mueve el toto. Eso me gusta. Vamos con mueve el toto. Mueve el toto. Sí, vamos. Este es un breve video chicos, gracias por... Brenda va a bailar con nosotros ¿Va a aparecer Gonza? Si, perfecto Chicos va a bailar Ron Gonza Con nosotros mueve el techo No va a aparecer entonces Si, no, si Después, bueno Dale Cuando mueve eso me truque Bueno Gonza va a bailar detras de camara Ustedes no lo ven? Nosotros si Se esta tocando el pecho y se esta tirando asi Ahí esta la manito de la bolsa No tenes una cadenita Algo asi Ese Uy Que pasa Jajaja Voy a hacer la manito ya mas no? No 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 Empieza Que le paso? Se colo? No No Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo Tengo todo lo que la pone loca Bailan cosas Y se arborotan Mata la sangre No 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 Mueve el toto Mueve el toto Mueve el toto Yo sé que te encanta Yo sé que te engancha Dale con mi nueve Sube y baja Sube y baja Mueve el toto Yo quiero que los chicos salgan a ver Te hace mucho Te hace mucho Estoy re gordito Se lo 고ica Aplausos Mueve el toto Tiene pancato de play Tiene pancato de play Chica Mueve el toto Yo soy judges Mueve el toto No Tentado Mueve el toto Que rica manzana mas, buena tomate, buen río Pone el rodadero, ese es un remix, ¿no quieres? Peñito canta mas, Kevin como la mueves, vos canta Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman, se arrebatan, tengo Es una canción polémica, hacen de todo en esa canción ¡Loto! ¡3.000 Ubers! Eso es una locura, bebé ¿No están? Sí, no tienen nada, vos dígame Ah, no, boludo, salvado ¡Muy bien! 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 Ese es todo Gonzalo, ¿no? Que está ahí, en la mano ¿Qué de cámara? ¡Nadie! ¡No, pará! Pero me acompañaste a una reunión, boludo Toda una reunión ¿Reunión de qué? De... con... con un chico, Wally ¿Nos juntamos a tomar un café? ¡Nada! ¡Nadie! ¡Nadie! Te voy a cerrar una cosa, aposta Bueno, pero te voy a ir a sacar No, pero me tengo que juntar con él, boludo, me olvidé Dale, pelotudo, me podí haber ido... Boludo, hace 10 minutos, es lo mismo Pero me iba con alguien Sí, te vas al bondi, boludo ¡Mulos de halcón! Este es el Twitter que más me sigue Ya que me invito de Matt ¡Que Matt muestre el Twitter! Ya lo mostramos ¡Dale! ¡Dale, papá! En serio, necesito ir Personal examen con este trabajo Chaván Tengo cosas, cosas que cerraron Oficialmente, invito a que... La bolsa Lunes que viene Radiosos por la noche De 20 a 21 Es la radio Es la radio Se la rompen, aposta Es en vivo, así con camarita web Empezamos ayer, sí ¿Qué otra vez? No sabía si íbamos a seguir Pero sí, seguimos Vos ayer me llamó por teléfono ¿Sí? Sí ¿Qué otra vez? No hay nada, papá No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Pasarte, papá No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué pasó? Me dijo sube y baja, lo roza y se arrebata es super poderoso menea tu chapa ese chabrán todavía lo esta cantando el modo de la morsa menea tu chapa menea tu chapa gonza, esta yendo no soy! si te embeces un diacara o una me olvide, me olvide menos mal que me acorde, por el día lo dije que semana pasada dije si a las 8, no apareci nunca y por tu culpa entonces voy a querer costa rica y pichuay y la otra la tengo a costa rica y uy pardón me dije ¿Quieres ver a Gonzalo? No chicos, Gonzalo, lunes que viene, rabiosos por la noche de venta en la antiguna, radiodoppler.wp.com Todo lo mismo Más salen a la primera, no basta, converte en combate A ver si en competencia esto ¿A ver más música? Sí, sí, sí ¡Saludos a tu oyente! Pico, 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 pico ¿Te gusta a chicos o no? Uno dice, pico, 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 pico ¿Cuáles son los tips? Para conquistar a una chica Bueno, tenés que hacerla sentir muy especial, es lo que justamente me cautivo de sol, siempre me hizo sentir especial Muestre a Gonzalo, no seas malo La mano, la mano, se rompe, se rompe Eso, la mano, dale Esa mano es de Gonzalo Esa mano es de Gonzalo Es de Gonzalo Más que le pego ¡Para! Chicos, no se maten Pobre Gonzalo Levantate Gonzalo Pobre Gonzalo ¡10 lucas de seguidores! ¡Saman extra! ¡Se tilga, loco de esa mano! ¡Espero que les salude! ¡Saludos a Toku, man! ¡Para Tupu! Melea tu chaca Me hace acordar a cuantos flores quiso mirar Las enalianas musicales Bueno, si quieren vender las chacas Venden las chacas Venden las chacas Me lo voy a poner en ese lugar Me lo voy a poner en ese lugar Más, no estás todo el bajo No lo voy a hacer No lo voy a hacer Queremos a más tetana para la banda Baile de Cerrucho Cerrucho, gratis Bueno, también Cerrucho para ustedes Ya tu joven Chaz Faculty, chaz Faculty, chaz Paxe Eeeh ese che Di modules Vamos a hacer caer Y me lo descanso Noenos las chacas El baile de Cerrucho El baile de cerrucho Me dice Black ¿Cuánto tiempo se va a comer en una manzara? Ah, yo tardo un monton comiendo la manzana, no se porque una vez, a veces cuando me metio a dormir en una cencha, la dejo ahí al lado de la cama, me voy despertando, la chapa ha gustado que es como posta, o así, la otra vez fue terrible, tardé como dos horas y media, acá cuando, no se, me quedaste ya, como tres horas más y está ahí, no me quedaste aquí, todas las cifras, las disfruto, la goza, la venida, la otra copa es que la arreglará porque soy que es que la cama, 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 ¡Vamos a quemarte! ¡Vamos a quemarte! ¡Vamos a quemarte! Sabes que yo llegué al final, ¿verdad? ¡Oh, Yala! ¡Oh, Yala! ¡No! Así que no, ese, ¿no? ¡Oh, Yala! ¡Vamos a quemarte! ¡Vamos a quemarte! ¡Vamos! ¿Andamos besos a B喜歡 ahí? ¿A las guachas o que piensas? La cama que hay agua le dio La otra copa que la arreglará Yo también salgo una banda Qué bueno ¿Cuánto tiempo te vas a comer una banana? Eso es mucho más rápido Al toque, al día Matt, no me ignores Bueno, Mili y Olea, aunque es Un saludo muy especial de ambos ¿Qué? Ah, hice un saludo Te mando un saludo ¿A quién? A Ser y Cante Cante, yo sé Seguramente Una de esas tantas Saludos a Pichos Armada, Andy Armada, también Diosito Bien Un saludo muy especial de ti y toda tu familia Y 27 Bueno chicos, feliz navidad Feliz navidad No, yo el 5 Me gracio Estás súper garciando el 5 ese Seguridad El 5 Y... No puedo dar la cita No puedo dar la cita Esto es así como... Tiene que dar un poco ¿Sí? Para, sí A Brenda, ¿se puede? No, con Pichos, vete la techo Claro 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 Esa es el mío, vos Con... ¿Cómo se va? Quiero poner un beso Por ahí, ¿no? ¿Cómo se va? ¿Pero? 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 Vamos a retirarte Vamos a retirarte Por favor Vamos Ahora ¿También es que ir? Ahora A menos tiempo ¿También es que ir? Para eso A menos tiempo En 4 minutos nos vemos chicos Un ratito con Kini A solas Va a revelar sus más íntimos secretos del mar va a decir como tener los brazos gigantes me da miedo y nada es un palindecado muy bien sé que tiene el código no sé si hay internas entregosa que está ahí pero eso es por el charla o si se van a cambiar la noche es por el que que sea tu familia y vamos a cenar no vamos a poner Kevin nuestros tweakers como es el tuyo Kevin Kevin Hercoc ok para si nos siguen chicos bueno no puedo hacer ningún punto pero soy marismo vamos a ponerla si mano que te da a mi voy a dormir loco loco que hiciste quien Hercoc tenias una relación a distancia no creo en las relaciones a distancia no creo en las relaciones a distancia así que bueno por medio por medio eso lo sé las relaciones son medio complicadas yo lo veo a Kevin todos los días y tirotea a todas las cuachas ese malo no no yo no yo estoy bien chicos se compro un anillo recién viste estaba en la calle y pasó por el área y dijo va bienvenido se lo toca Gonzalo cualquiera chico llámame cualquier cosa por si te interesa la casa bueno ahí te llamo para eso dime decir conmigo que era cena chico chico de suerte que no está lo hood hola BB te equipo a romper cimiento y una respuesta de intervente pero hay como una respuesta de intervente ¿no están en libertadores? Gracias. 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 Aquellina es una pregunta polémica. Algún una ruta, es loco. Bueno, es al ningún momento. Pasar tu numero ERCOL! ¿Esto va? Vêm, el 24, lo marcó initiative. ¿El de Kevin es? 34... El micrófono 123, let's probarlo. Si es un teléfono No, pasó Sende que el pico ¡No! ¿Cómo vamos a mostrar? Yo, mi celular no tiene nadie Así que si lo tienen Y piensan que soy yo Y dicen boludo ese No, soy yo Y hashtag Super kid Menos esa Confía que los tienen No, Kevin se queda... ¡Que ahora! ¡Nos fuimos todos chicos! Yo quería cumple de mi mamá, nunca se, ¿no? Así que bueno, los quiero y un super saludo. Gracias por ver el video.